Hola a todos, soy la licenciada Rocío Castrillo, kinesióloga del Programa Integral de Tratamiento del Dolor de la Institución de Plei. Hoy, junto a mi colega, la licenciada Nadia Cruz, vamos a enseñarles diferentes ejercicios y posturas para el cuidado y la movilidad de nuestra columna vertebral. En esta etapa donde es importante que todos nos quedemos en casa, hay que saber que tenemos una tendencia a pasar muchas horas frente al televisor, trabajando en la compu o con diferentes dispositivos como el celular. Esto nos lleva a que mantengamos una postura viciosa en el tiempo que es perjudicial para el cuerpo, generando rigidez en las articulaciones, inactivación de algunos músculos y, como consecuencia, alteraciones molestias y hasta a veces dolor en algunas partes del cuerpo. Por eso es que ahora los ejercicios que les vamos a enseñar es una seguidilla de movimientos donde se combina el trabajo de columna con miembros superiores y inferiores. Vamos a comenzar con una postura, la cual llamamos posición de reposo. Acostados en el piso, arriba de una colchoneta frazada, enrollamos una toalla para poner en el hueco de la zona cervical y vamos a levantar las piernas, manteniendo 90 grados de cadera y rodilla. Lo que buscamos con esta posición es que se apoye toda la columna y se relaje la musculatura de la zona. Vamos a mantenerlo entre 15 a 20 minutos, podemos hacerlo uno o dos veces al día. En caso de no poder acostarse en el suelo, se puede hacer en la cama. Seguimos con los ejercicios y vamos a apoyar ahora la planta de los pies en el piso y vamos a hacer pequeños balanceos con las rodillas juntas hacia un lado y hacia el otro. Vamos a hacer 10 de un lado, 10 del otro, descanso un minuto y vuelvo a repetir. La idea es que se muevan las caderas y la zona lumbar baja. A continuación nos agarramos una rodilla y vamos a flexionar hacia el pecho y aflojamos. Hacemos 10 veces de un lado y 10 veces del otro y volvemos a hacer lo mismo pero ahora con las dos piernas juntas. Una vez que terminamos la repetición de 10, descansamos un minuto y volvemos a repetir. Vamos a hacer un puente, levantamos la cola hasta donde podamos y volvemos apoyando vértebra por vértebra hasta apoyar el sacro. En caso de no poder levantar la cola, simplemente con contraer la zona glútea ya estamos activando y trabajando. Vamos a seguir repitiendo el balanceo que hicimos al principio pero ahora le vamos a sumar los brazos para combinar con la zona dorsal. Los brazos van a ir hacia el lado contrario al que van las rodillas. Vamos a hacer otro movimiento dorsal, llevando las manos hacia arriba, hacia el techo y al volver empujamos las escápulas contra el piso. Apoyamos los brazos al costado del cuerpo y vamos a hacer movimientos de miembros inferiores, flexionando la rodilla y extendiéndola hacia el piso. Hacemos 10 con una pierna, 10 con otra, descansamos y repetimos. Lo importante de este ejercicio es que contraigan bien la zona abdominal para que les permita ayudarlos a estirar la pierna, manteniéndola estable. Vamos a seguir con elongación, vamos a intentar que la cola se acerque a la pared, vamos a extender las rodillas, apoyar las piernas en ella y vamos a hacer movimientos de tobillo llevando la punta del pie hacia arriba y hacia abajo. Hacemos 10 repeticiones, descansamos un minuto y volvemos a repetir. Ahora vamos a abrir las piernas lo más que podamos, llevando punta de los pies hacia abajo, vamos a mantener en esta posición un minuto. Luego ponemos planta con planta, vamos a empujar las rodillas hacia la pared, intentando que las plantas no se separen, sostengo un minuto. Terminamos la elongación separando la cola de la pared, dejamos una pierna apoyada y flexionada y nos vamos a llevar la otra rodilla hacia el pecho y hombro contrario, manteniendo 30 segundos, haciendo del otro lado 30 segundos también y volviendo a repetir una vez más de cada lado. Vamos a pasar a hacer movimientos de cuadrupedia, con los brazos en el ancho de hombros y rodillas ancho de caderas. Cuando tomo aire saco cola y saco cabeza, cuando largo me miro el ombligo, voy a hacer 10 veces. Cuando termino voy a llevar la cola hacia los talones, estiro bien los brazos y voy a sostener 30 segundos en esta posición. Vamos a seguir con esta habilidad, lo importante es mantener la zona media contraída. Vamos a llevar de a una pierna hacia atrás. Hacemos 10 con una y 10 con otra. Ahora vamos a usar los brazos, manteniendo también estable la zona media abdominal. Hacemos 10 brazos hacia adelante con cada uno. Para luego alternar y combinar subiendo un brazo y una pierna contrarios. Al finalizar, vuelvo a llevar la cola hacia los talones y relajo 30 segundos en esa posición. Para terminar, vamos a hacer movilidad cervical. Vamos a llevar hacia abajo la cabeza, manteniendo bien derecha la espalda. Hago 10 hacia abajo. Descanso y repito. Luego vamos a llevar la oreja hacia el hombro. Hacemos 10 para un lado. 10 para el otro. Y vuelvo a repetir. Vamos a trabajar rotaciones. Intento girar la cabeza. Y volver al medio. Y repito lo mismo del otro lado. Y ahora vamos a elongar lo que acabamos de trabajar. Vamos a apoyar una mano bajo de la cola para que nuestro hombro no se eleve. Y vamos a tirar la cabeza hacia un lado. Enlongamos 30 segundos para luego girar la cabeza, mirarnos la axila. Y tirar desde más atrás de la cabeza. Aflojamos y repetimos lo mismo del otro lado. Primero una inclinación pura, sosteniendo 30 segundos. Y luego giro la cabeza y tiro desde más atrás. Y para elongar la parte posterior del cuello, entrelazo las manos atrás de la cabeza. Y vamos a tirar hacia abajo. Sostengo 30 segundos y aflojo. Podemos hacer un poco de movimientos de hombro para finalizar hacia atrás y hacia adelante para aliviar la zona. Y por último aclarar que no todos los cuerpos son iguales. Todos tenemos diferentes capacidades, limitaciones, diferentes tiempos y espacios. Por eso tenemos que entender que por más que son ejercicios generales, no todo el mundo va a poder hacer todos los ejercicios. Hay que escuchar el cuerpo de cada uno, prestar la atención, respetar las pausas, los tiempos, los dolores, las molestias. Por eso podemos empezar probando los ejercicios que cada uno sienta que los pueda hacer, con los que cree que se va a sentir cómodo. No necesariamente tienen que hacer todas las repeticiones y todas las series, pueden ir probando de a uno, dos o tres repeticiones por ejercicio. Los ejercicios con los que ustedes se sientan cómodos, esos son los que van a empezar a adquirir para empezar a cortar un poco con estas posturas viciosas de las cuales hablábamos al principio. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y muchas gracias. Gracias.